Soy Tony Stark, fabrico cosas chulas, tengo una novia genial y de vez en cuando salvo al mundo. ¿Por qué no puedo dormir? Ustedes me eligieron por mi programa electoral. Voy a defender a este país a toda costa. Hay que detener al mantarín. ¿No sabéis quién soy? Jamás me veréis llegar. ¿Qué piensas hacer respecto a estos ataques? El mundo nos estará observando. La pregunta es, ¿dónde está Tony Stark? Todo ha cambiado. Tengo que proteger lo único sin lo que no puedo vivir. O sea, tú. Señor Stark, hoy es el primer día de lo que le queda de vida. ¡Corre! Le doy la oportunidad de elegir. ¿Prefiere una vida vacía o una muerte relevante? ¿Usted no es un hombre? No es más que un maníaco. No le tengo miedo. Y no es una cuestión política. Se trata solo de venganza. Necesitamos refuerzos. Pues tú mismo. No. Aquí están mis chicos. No. 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 Gracias.